Por supuesto tenemos más información porque en Emprendedores les presentaremos una marca creada para bebés pensando en su comodidad y también con modernos diseños. Se trata de Inti, que es una apuesta de una joven ecuatoriana cuyo objetivo es demostrar que en el Ecuador podemos brindar comodidad con calidad. Sandra Vélez nos tiene el informe. Inti, una línea innovadora de ropa de bebé, que con sus diseños procura comodidad y durabilidad. Se trata del emprendimiento de una joven profesional. Ropa de bebé, ropa de niño, es indumentaria de varones, puesto que encontré la necesidad de que los niños tengan una manera divertida de vestirse, de ser y que tengan ropa útil porque normalmente lo que existe es mucha ropa para niñas, dedicada a las niñas, muchas cosas bonitas y los niños quedan como un poquito relegados, entonces Inti es una marca dedicada un poco más para niños que también puede ser usada por niñas. Variados colores para cada modelo, buscando ofrecer estilos poco convencionales para los más pequeños de casa. Se puedan divertir con la ropa que están puestos, que las madres y los padres, bueno, consideren que es algo útil, que es algo que les va a servir, que les va a durar, entre comillas, porque los padres estamos buscando también eso, que sea buena ropa, que sea útil y que sea ropa hecha aquí en Ecuador, porque normalmente se tiende a preferir marcas de otros lugares, se tiende, hay esa tendencia a pensar que lo de afuera es mejor cuando hay muchas cosas hechas aquí que pueden ser muy buenas o incluso mejores. Inti ahora, bueno, el contacto principal está hecho por Facebook o por mi número de teléfono, que es el 099-733-2705, por mail o en Mimo Juguetería en la avenida Pau Carbamba, tengo ahora. La creación nacional con nueva visión, para demostrarnos una vez más que en nuestro país se trabaja con calidad y buen gusto.